Operador de Radio Es la síntesis de un hombre que se multiplica porque intenta estar en mil partes a la vez Es el corazón de una enamorada para hacerle escuchar su canción favorita Es la atención de un oyente que busca escuchar las últimas noticias con la máxima claridad En el relator del deporte que, desde el campo de juego busca su auxilio para poder conectarse con los hinchas ávidos de la información de su equipo favorito Es dueño y señor de su consola de mandos Él elige lo que va al aire lo que se mezclará en los audios que los oyentes podrán escuchar En algún momento se les llamó los pinchadiscos porque las agujas de sus fonocaptores eran las que devolvían la magia del sonido metiéndose en los surcos de los discos que giraban en 33, 45 o 78 revoluciones por minuto Luego le acercaron un aparato Grabador le llamaron que permitiría que él se quedara con esos sonidos que le llegaban de sus compañeros guardando cada frase para luego repetirla cuando fuera necesario recordarla El tiempo fue pasando y llegaron nuevas máquinas El minidisco el grabador más moderno de pequeños disquitos Luego el CD El disquito compacto que ya sin púas era leído por algo nuevo llamado Láser Y cuando ya estaba familiarizándose con el manejo llegó su aliada número uno La computadora Allí pasó de ser solo reproductor a ser creativo porque lograba sus propias mezclas sus propias señales y se avanzaba en el diálogo en música o efecto mediante con su mejor amigo el locutor El operador no tiene voz que penetre en un micrófono son sus manos las que hablan porque digitan los sonidos que genera su lenguaje de archivos de voces canciones y efectos especiales Puede subirte a las nubes con música que te proponga la melodía justa para que tu imaginación vuele Puede en una participación mínima encontrar el remate justo para una conversación sea esta generadora de risas o de emociones El operador parece el segundo porque generalmente el locutor se lleva los aplausos primeros pero es la síntesis El locutor en solitario no puede hacer magia El operador produce la magia desde los sonidos y entre los dos logran la magia de la comunicación Inexplicable para muchos pero disfrutada por todos Él es el segundo que siempre juega en primera porque es de primera ¡Feliz día del operador!